Hoy tenemos una casa perfecta para los primeros compradores. Uno porque está en fontana, dos porque tiene tres recámaras y dos baños, tres tiene 1500 pies, cuatro el precio y cinco por los programas que tenemos que les están ayudando a los primeros compradores. Pero antes de que sigamos adentro, te recuerdo, tienes que llamar a Juan Pablo 951-310-3505. Si andas buscando tu primera casa, entonces llámame. Mira cómo está esta casa. Te lo dije muy rapidito y tal vez no entendiste. 1500 pies, es casa grande. Casa muy cómoda, muy familiar y muy bien diseñada para ti. Hablando de recámaras, tiene tres. Aquí estamos en la primera. Tres recámaras. Está la número dos. Con una lámpara única. Hablando de lámparas únicas, te pedimos el favor que nos ayudes con el canal, nos des like, te suscribas para que te beneficies de la información de nosotros y nos dejes un comentario. Así nos apoyas. Seguimos creciendo, seguimos trayéndote información y tú te beneficias. Está en la máster, el cuarto de papá y mamá. Con su baño. Hablando de baños, te dije que tiene dos baños. Aquí está uno de ellos, el que está en el máster. Y aquí tenemos el segundo baño. Son dos baños en total. Está lista para disfrutarla. En familia. Así que si eres primer comprador, a llamar a Juan Pablo. 951-310-3505. Tenemos muy buenas oportunidades y programas que te van a beneficiar. Mira la cocina, listica, arregladita. Colores modernos. Este es el comedor formal. Y tiene un family room. Perfecto, romántico, con su chimenea. Y antes de que salgamos, déjate digo el precio. 480 mil dólares. 480. Y con los programas que tenemos, te vas a beneficiar. Porque si sigues rentando, va a pasar otro día, va a pasar otro mes, va a pasar otro año. Y no vas a querer salir de tu zona de confort y de progresar. Así que yo te voy a poner un reto. Y es de que rapidito este año, sí te vas a salir de ese apartamento. No vas a rentar. Te vas a comprar una casa aquí en Fontana. O en Los Ángeles. O en San Diego. O en el condado de Orange. En Riverside. Así que llames a Juan Pablo. Porque mira qué belleza de casa con alberca y todo aquí en Fontana. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Pero si tú no llamas, no hay forma de ayudarte. Recuerda, esta casa está aquí en Fontana. Fontana, California. Tiene tres recámaras. Tiene dos baños. Y el precio está por 480 mil dólares. Sí, señor. 480. Y es casa para primeros compradores. En Fontana, California.